Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Atleti 4-Barça 2. Una pena, una pena porque el Barça hizo un partido bastante aceptable, quitando, bueno, pues quitando no, quitando unos regalos que no se pueden hacer si quieres ganar un partido de este tipo, ¿no? Ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero el Barça pudo ganar. La Minyabal que había abarcado un golazo de crack a lo tipo Messi, pues sin embargo luego nos pudo dar la eliminatoria en los últimos 5 minutos de la segunda parte, a 5 del final, y después de regatear al portero la tiró fuera, ¿no? Son detalles, detalles, es verdad que no se le puede criticar, es un chaval de 16 años, hoy hemos jugado con dos chavales de 16 años y no 17, ¿no? Lo digo porque igual todavía viene por aquí alguno a decir Xavi out, ¿no? Me imagino, me imagino, ¿no? La pena es demasiados regalos, ¿no? El Barça jugó un partido bastante serio, la verdad es que me gustó bastante el equipo, orgulloso de cómo lucharon, pero no se pueden tener esas pájaras al principio de las primeras partes con un gol en los 36 segundos, 37 segundos otra vez, que para mí es bochornoso, es intolerable, es intolerable. Imagino que habrá sido Xavi, ¿no? Que él se habrá dicho, oye, dejadnos marcar un gol en los primeros minutos, ¿no? En fin, esa falta de intensidad, esa falta de concentración en la primera parte y luego también en la segunda, nos marcaron a los 3 minutos, 2-3 minutos de empezar la segunda parte, es preocupante, ¿no? Es preocupante porque al final te ha lastrado demasiado, te ha lastrado demasiado el partido, ¿no? Hemos marcado dos goles que han sido dos golazos, dos golazos, pero bueno, pues dejarte meter dos goles de esa manera, uno en el minuto, en el minuto, ya me gustaría, segundo 37 y otro, nada más empezar la segunda parte, pues es un lastre para este equipo que no está para, bueno, pues para demasiadas florituras, demasiado complicado, ¿no? Quitando eso, a mí el Barça me ha gustado, ha dominado mucho la primera parte, remontó ese primer gol y realmente, bueno, pues sí que es verdad que el primer gol fue con suerte, pero bueno, Lewandowski estaba ahí bien colocado y ante el rebote del jugador del Atletic, pues metió la pierna y marcó un gol, un gol de suerte que también vale, a nosotros siempre nos lo marcan y nosotros yo creo que no hemos marcado ninguno en años, no sé, cuándo es el último gol así de rebote o de suerte que ya hemos tenido nosotros, ¿no? Pero premió, premió ya la intensidad que le estaba marcando el Barça, la concentración que no habíamos tenido en los primeros minutos y que luego tuvimos a partir del gol, ¿no? Parece que el Barça se conecta cuando le marcan, ¿no? También pasó en la segunda parte, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro es que esa ocasión de la miña mal en los últimos minutos nos privó de unas semifinales porque en la prórroga el Barça ya no podía con los huevos, vamos a hablar claro, no podía ya con los huevos, habíamos jugado el domingo, tenemos estos calendarios que son domingo, miércoles y ahora jugamos el sábado, no sé por qué no nos pusieron el partido el viernes o mañana, directamente podía haber jugado mañana también, oye, que total, que más da, ¿no? En fin, no podía el Barça con los huevos, en la prórroga prácticamente no hubo nada, el Atletic Club tampoco, el Atletic Club tampoco hizo mucho en la prórroga, solo que otro regalo del Barça, ya el tercero del día, una pérdida de balón absurda completamente a segundos, a un minuto de acabar la primera parte de la prórroga, pues nos costó otro gol que ya sentenció la eliminatoria, ahí estaba sentenciado, pero no porque el Atletic Club fuera a la leche, que le echó mucha intensidad, como siempre que vas a San Mames, ¿no? Siempre que vas a San Mames, pues tienes esta intensidad, tienes esta lucha, tienes esta entrega, la tienes que igualar, el Barça la igualó en algunas fases del partido, pero no en todas, ¿vale? No en todas. Y en la prórroga, pues al final, el Barça no podía con los huevos, el Atletic Club tenía un poco más de fuelle, pero tampoco hizo mucho más, aparte de este regalo, no sé si ahora fue una pérdida de balón de Sergi o de Roberto, no sé, no me acuerdo ahora mismo, no quiero decir, porque, no sé, no estaba yo ya muy atento al partido, porque yo ya sabía que la prórroga lo teníamos complicado, como mucho quedáramos 0-0 y fuéramos a los penaltis, porque el Barça ya no tenía fuelle, no estaba muy claro, ¿no? Y luego, bueno, el cuarto golpe ya, lógicamente, en el último minuto, ya cuando el Barça estaba desesperada, que prácticamente, pues no cuenta, ¿no? Para el análisis final, ¿no? En fin, preocupante que salgamos con esta empanada, también es cierto que, no quiero echarle culpas, porque es un chaval también, y sería muy injusto, pero nos está lastrando muchísimo la lesión de Ter Stegen, ¿no? Pero primer gol, con un portero de nivel Barça, tipo Ter Stegen, no te lo meten, no te lo meten porque tú hubieras salido y hubieras blocado el balón, ¿no? Iñaki Peña no sale, le cuesta mucho salir, ya lo hemos comentado en los últimos partidos, no sale de la portería y eso nos ocasiona, pues que nos pueda meter goles como el primero, incluso, incluso también, incluso también el segundo, ¿no? Incluso también el segundo que se queda a media salida y siempre está muy inseguro en las salidas a, con los balones por alto, ¿no? Lo que da a la defensa, que también está un poco perdida en primer minuto, pues la posibilidad de que el Atletic Club de Bilbao se adelantara cuando no habían hecho absolutamente nada, acaba de empezar el partido, ¿no? Con lo cual es demasiado hándica ya en un partido de esas características, en un campo tan complicado y además este año que el Atletic Club de Bilbao, pues está, está bastante bien, ¿no? Me hace gracia, ¿no? Me hace gracia minuto 17 o 16, primera falta de Christensen y tarjeta amarilla de Sánchez Martínez. Y otra a Xavi por protestar. Qué fácil, ¿eh? Es sacar tarjetas amarillas a los jugadores del Barça y a Xavi, ¿verdad? Pero oye, como el Bar solo funciona para ayudar al Real Madrid, ¿no? Pues no pasa nada, oye, ya. Al minuto 17 te ponen a uno de tus centrales con tarjeta amarilla en la primera falta que hace. Va a sacar a Baja dando hostias todo el día, a Rudi dando hostias todo el día, a Chaminí dando hostias todo el día y sigan, sigan, no pasa nada. Le sacamos una tarjeta en el minuto 79 o en el 89, ¿no? Claro que sí. Seguimos al vivo, ¿no? Como decía el otro, seguimos al vivo, ¿no? Claro que sí. En fin. Brutal, brutal el tema del arbitraje, ¿eh? Brutal, brutal. En fin. Después del gol de rebote llegó ese gol de la Minyamal que se fue, cogió el balón, se fue por su alta derecha, regateó, entró hacia el centro de la defensa, del área, perdón, al más puro estilo Messi y la clavó al lado del palo. Un golazo que podía haber firmado el mismísimo Leo Messi y que realmente nos daba un 2-1 bastante prometedor y que parecía que el Barça podía llevarse el partido, ¿no? Pero, bueno, empezaron los problemas, ¿no? Se lesionó Valde, entró Héctor Ford, que la verdad es que hizo un gran partido, un gran partido. Ya os lo he dicho yo, hay que tirar más de jugadores de la cantera que le echan más huevos. Es verdad que estamos jugando con jugadores muy jóvenes y luego también en partidos puntuales pues se nota la inexperiencia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la Minyamal en ese gol que falló en los últimos minutos, ¿no? Pero bueno, había marcado un golazo y no se le puede decir nada, ¿qué se le va a decir, no? Lógicamente, ¿no? Yo, vuelvo a repetir, yo con jugadores de 16, 17 años de la cantera que lo están dando todo, pues me callo la boca, ¿no? Aplaudo y digo, ¿qué futuro tenemos? Hoy no sea, hoy no ha podido ser, ¿qué futuro tenemos en este Barça? ¿Qué futuro tenemos con estos jugadores? Con Kubarsí, que salió luego en la segunda parte, ya hizo el otro día un partidazo, hoy otra vez, con la Minyamal que va para crack, pero crack total, pero bueno, lógicamente tienen que aprender, tienen que coger más experiencia, tienen que coger más empaque y en estos partidos, pues a veces se nota, igual que te hacen una cosa muy buena, pues te hacen otras que son un poco más, pues como te diría, no tan bien, ¿no? En fin. En la segunda parte volvimos otra vez a entrar con la pájara habitual, que esto es el mayor problema que tiene el Barça, pero toda temporada, porque ¿cuántas veces nos ha marcado un gol este año en los primeros minutos? Y ya no te digo en el primer minuto, ya este, antes del primer minuto ya debe ser el segundo o el tercero, ¿no? O sea, esto es intolerable, lógicamente, ¿no? Otra vez regalo a los dos o tres minutos del partido, con lo cual empató el Atlético de Bilbao, se crecieron, el Barça en la segunda parte hubo momentos en los que les faltó mucha intensidad, mucha intensidad, y bueno, pues aún así el partido estaba igualado y la Minyamal tuvo esa oportunidad, también tocó algún Atlético de Bilbao, lógicamente, pero yo hablo del Barça, tuvo una oportunidad clarísima, se llevó el balón, recateó al portero, hizo todo bien, pero luego en vez de tirar rasa, en vez de tirar rodada, como se suele decir, la pelota, pues intentó tirarla alto y se le fue, se le fue, se le fue, se le fue lejos de la portería. Una pena, una pena, porque ahí estaban las semifinales y eso provocó que llegáramos a una prórroga en la que, vamos a ver, no hay que ser muy listo, no hay que ser demasiado, tampoco experto en fútbol, para saber que ahí el Barça, pues lo tenía complicado, lo tenía complicado porque estaban más cansados, porque el Atlético de Bilbao se creció, y que al final tampoco es que hiciera mucho en ninguno de los tres equipos, estas, las prórrogas ya empiezan a ser un poco absurdas, yo no sé ya por qué, después de los 90 minutos no nos vamos a los penaltis, ¿no? Porque sinceramente, las prórrogas en algunas situaciones como estas, ¿no? Liga, Copa, Liga, Copa, fijaros que si te clasificas para semifinales, jugamos el sábado y otra vez el miércoles y otra vez el sábado, domingo, pues al final es complicado, es complicado, con el cansacio que tenían los jugadores de, en tres días jugar dos partidos, poder estar a la altura, ¿no? Y así pasó, ¿no? Si no hubiera que ser por ese regalo absurdo que hicimos a un minuto de acabar la prórroga, pues posiblemente estaríamos ahora hablando de los penaltis y de la suerte de los penaltis, ¿no? Pero bueno, nos marcaron, ¿eh? Y nos marcó en Jackie Williams, que siempre nos marca, se vino hoy de avión, que tuvo que hacer escala en París y un circo de la hostia, y siempre te marca. Luego, esto no marcará nunca más en toda la temporada, pero al Barça le marca siempre, es una cosa. De verdad, si jugara al Barça siempre contra el Atlético de Bilbao, el pichiche de la liga sería Iñaki Williams, es gracioso. En fin, yo me quedo con el buen juego en muchas fases del partido del Barça, me quedo con los chavales, con la minya mal, con Kubarsí, con Héctor Ford, me quedo con el partidazo que ha hecho de Jong, me quedo con también Araujo, que también se ha estado medio lesionado, pensaba cuando se estuvo ahí caído en el suelo, porque se había torcido la rodilla, que había sido, bueno, primero el tobillo, por la falta que le hicieron, y luego se torció al caer la rodilla, que iba a ser una lesión grave, pero no, parece que siguió jugando y que no tenía molestias, al final del partido decía que tenía molestias, veremos a ver si puede jugar en liga o no, ¿no? Valde nos cuesta un mes o mes y medio de lesión, y bueno, pues ya está, oye, puede que tengamos que acabar esta temporada jugando con el juvenil, con jugadores del juvenil, porque esta temporada, el tema de las lesiones es un tema que hay que mirar, pero también hay que mirar este tipo de calendarios que es realmente, acaban con el fútbol, yo lo digo sinceramente, este tipo de calendarios acaban con el puñetero fútbol, pero bueno, que hagan lo que les dé la gana, luego, ay, que se quieren marchar a la Superliga, ay, que se quieren marchar de la liga, hombre, no me extraña, no me extraña, a esto al final es imposible de mantener, ¿no? De esta manera, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, es un partido solamente sin vuelta, ¿no? Un partido sin vuelta en un campo muy complicado con un público que lo da todo contra el Barça, no sé cuál es la manía que nos tiene ahora mismo el FCB, no digo que no animen a su equipo, pero te das cuenta de que hay un más allá, hay un más allá de animar simplemente a tu equipo, sino que tienen unas ganas con el Barça, que antes no había, antes el Barça y el Atlético de Hilo, éramos clubes hermanos, ahora ya no, ahora somos, ahora somos, vamos, vamos, ahora somos cuñaos, que se llevan a matar, ¿no? En fin, pero bueno, vale, ellos habrán a mí, sinceramente, no les deseo lo mejor, os lo digo sinceramente, porque hay cosas que no me gustan, todavía me acuerdo de cuando en Liga nos tiraron los billetitos, que se los metan por donde les quepa, y sinceramente, ojalá les eliminen en semifinales, y lo digo claramente, al que le moleste, pues lo siento mucho, pero esa es mi opinión, y no me la voy a callar. Veremos a ver qué semifinales hay, está clasificado la Real Sociedad ayer, está clasificado hoy el Mallorca, que sorprendió al Girona, bastante sorprendente, iba 3-0, llegó luego a acercarse el Girona hasta el 3-2, pero fue insuficiente, y mañana el Atlético de Madrid-Sevilla, ¿no? Y esas serán las semifinales luego ya que quedarán para la Copa del Rey. Nada más, yo no sé cómo lo habéis visto vosotros, yo creo que, yo estoy tranquilo hoy, yo estoy hoy, la verdad, no estoy preocupado, me hubiera gustado pasar semifinales, sí, pero yo creo que hoy el Barça plantó cara, hoy el Barça luchó, tiene que corregir ciertas cosas que nos lastran demasiado, porque con tanto regalo, al final es imposible ganar nada, o sea, así lo digo de claro, si vamos a ir con estos regalos a la Champions, es que no vamos a eliminar ni al Nápoles, que tenemos un equipo, sí, sí, yo creo que tenemos un equipo, no, un equipazo, jugadores que para mí tienen un gran nivel, algunos muy jóvenes, es cierto, pero si no corregimos estos errores, estos regalos tan flagrantes, es que no vamos a pasar a cuartos, o sea, es que al Nápoles nos va a meter, y si ganamos al Nápoles, con estos errores que hemos regalado hoy, cualquier equipo nos mete cuatro, o sea, eso hay que tenerlo claro, y eso hay que corregirlo, no se puede salir como sale el Barcelona a los partidos, que parece que sale a un amistoso, o parece que sale a un entrenamiento, no entiendo por qué, ya es algo que está pasando durante toda la temporada, y que a mí me tiene, la verdad, es que bastante preocupado, porque luego, el partido que hoy ha hecho el Barça, era para ganarlo, pero bueno, no digo tranquilamente, porque ahora mismo es lo que dijo Xavi hace una semana, no, no estamos para ganar los partidos 4-0, ni tenemos el nivel del Barça de Guardiola, pero era un partido para haberlo ganado tranquilamente, 1-2, 0-2, pero claro, si haces estos regalos, pues vamos, es que hasta el Barbastro nos hubiera eliminado, o hasta el Unionista Salamanca nos hubiera eliminado, en fin, esto hay que trabajarlo, hay que corregirlo, hay que, porque bueno, ahora tenemos que pensar solamente en la Liga y en la Champions, y no podemos seguir cometiendo estos errores si queremos aspirar a algo, a mí, podemos competir, hoy dirá Xavi que podemos competir, me parece bien, es verdad que hoy hemos competido, yo ya os lo digo, no estoy hoy de mala leche, porque bueno, esto podía pasar, y se jugó, se luchó, y se intentó, pero hay que corregir esto para que en Liga y en Champions, pues podamos aspirar a algo, en fin, esto es lo que yo veo del partido de hoy, nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, dadle a like, dadle a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos, un abrazo a todos.